Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. ¿Cómo lograr que nuestros hijos no sean egoístas? Bienvenidas y bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Bienvenidas, bienvenidos a Radio María, esta emisora que está llena de amor y que quiere compartir con usted este tema en este programa. Pero sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso unimos nuestras manos, cerramos nuestros ojos si no está manejando y le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente. Ven Espíritu Santo, necesitamos tu presencia para ser mejores padres de familia. Tenemos la responsabilidad de construir un mejor mañana a través de nuestros hijos y nuestras hijas. Y te pedimos esa luz que haga que nuestros hijos vivan la fraternidad. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en Pareja. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente. Y gracias a todas y a todos los que están escuchando este programa a través de las ondas abiertas de Radio María en diferentes países, en Radio María Perú, Radio María Venezuela, Radio María República Dominicana. Por supuesto, este programa sale desde Radio María Costa Rica. A los que están en Nicaragua a través de las redes sociales de Santificarnos en Pareja, que siempre nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida y gracias. Gracias por su sintonía. Gracias por el apoyo que le dan a la radio y a este programa con sus comentarios, compartiendo el programa en las redes sociales. ¿Cómo lograr que nuestros hijos no sean egoístas? ¿En un mundo qué es egoísta? Antes de entrar en el tema, tenemos que entender que hoy hay una cultura del individualismo. Se valora más la independencia, el éxito personal, no el grupal. Y eso puede lograr que en los jóvenes haya más interés de ponerse sobre los demás. Hay una gran influencia en las redes sociales que promueven esta cultura de la autoimagen, la cultura de los like, esa validación externa impresionante. Es una fuerza que lleva a los jóvenes al individualismo, al egoísmo, a comportamientos centrados en ellos mismos. El programa de hoy trata de cómo darle consejos a los padres de familia para la educación en el egoísmo, en quitar el egoísmo. O sea, educación en valores. Hay una falta de educación en los valores. No hay empatía, no hay cooperación, no hay respeto, que es importantísimo desde la infancia. Y si no los educamos en esta línea, es más difícil después. Es como un arbolito que cuando es pequeño podemos ponerle un palo estable al lado y amarrar el arbolito pequeño porque es frágil. Pero una vez que ya creció y que ya el tronco es más grande que nosotros mismos, no podemos enderezar un árbol. Es muy difícil. El Señor lo puede todo, pero ya como padres de familia no podemos hacer nada. Hoy cada vez hay más presión, más competencia para sobresalir académicamente. Y en las universidades y los colegios tienen esta visión de competencia. Conozco universidades en donde se promueve mucho la competencia a un nivel de que hay un examen y si uno queda en el último lugar o en los últimos cinco lugares lo echan de la universidad. Entonces genera una terrible competencia. Esto se da mucho, digamos, en las escuelas de negocio. Yo soy empresario y pues conozco de estos temas. Y hoy hay mucho cambio social y económico. Hay incertidumbre económica y social. Y esto también lleva a nuestros jóvenes a centrarse en su propia persona, ¿verdad? Este es el contexto actual. En este contexto actual se hizo el Congreso Mundial Eucarístico en Ecuador. Se eligió Ecuador porque es un año importante. Es el 150 aniversario de la consagración de este país al Sagrado Corazón de Jesús. Que esto se dio el 25 de marzo de 1874. Y el tema del Congreso Eucarístico tiene que ver con la fraternidad. Fraternidad para sanar el mundo. Entonces yo este programa lo he tomado del documento preparativo para el Congreso. Hay un documento muy bonito. Los invito a leerlo. Y hay un montón de charlas que se dieron antes del 15 de septiembre. Del 11 al 15 de septiembre aproximadamente en estas fechas. De este año 2024. Para que vayan y busquen la ponencia, por ejemplo, de Pablo Martínez sobre la música. Está muy linda. Monseñor Monilla de España. Él tiene su página en ticonfío.org por si quieren estudiar el catecismo. Va numeral por numeral explicando un montón de cosas lindísimas de los catecismos. Él tiene su programa en Radio María España. Y bueno, extraordinaria la ponencia en el Congreso de Monseñor Monilla. Les aconsejo escuchar todo. Las misas, los comentarios, los resúmenes. Ahí buscan Congreso Internacional Eucarístico en Ecuador 2024. Y ahí les sale todo. Pero bueno, vamos al tema que nos reúne hoy. Cómo educar a nuestros hijos en este contexto que les acabo de decir. Cómo lograr que sean fraternos. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo en primer lugar y tenemos que entender de qué se trata la fraternidad. Recordemos que el Papa Francisco en el año 2020 escribe Fratelli Tutti, que es un documento que tiene que ver con este tema de la fraternidad. El Papa Francisco en su video inaugural, él no fue presencialmente, pero manda un video de introducción, que lo ponen al inicio, ¿verdad? Y dice que queremos más fraternidad para tener un mundo más humano. Y como es un Congreso Eucarístico, por supuesto que nos invita a pensar en el pan que nos lleva a esa fraternidad. Dice que el trigo no se puede hacer, el pan no se puede hacer con un único grano de trigo. Y que todos nosotros hacemos un único pan. Y es lo que tenemos que entender. Porque todos estamos unidos por el bautismo. ¿Y qué quiere decir el bautismo? Podemos ir al catecismo y desarrollar el tema del bautismo. Es demasiado importante. Gracias al bautismo somos injertados en el cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. Dios Padre, explicaba Munilla, nos ha creado a todos por amor. Pero a los bautizados nos hace partícipes del cuerpo de Cristo. Porque nos da una misión de ir a todo el mundo a contar esta buena noticia. Que Dios, siendo Dios, se abajó, se hizo hombre y murió por todos. Por toda la humanidad. Dios Padre ama a todos sus hijos. Y a nosotros los bautizados nos ha dado esta preciosa misión. De unirnos en Cristo para ser hijos del Padre. Y para eso tenemos que molernos. Para hacer pan hay que moler el trigo. Nosotros tenemos que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Y él habla de una fraternidad proactiva. Y pone el ejemplo de una ángela, una señora alemana, que en medio de las guerras mundiales terminó en un campo de concentración por invitar a sus sobrinos y parientes a rebelarse con gestos sencillos. Y en ambientes peligrosos invitaba a todo el mundo a la comunión diaria o a la comunión frecuente. Para hacer renacer ese ser miembro de la iglesia y miembro de Cristo para ser hijos del Padre. Y dice el Papa que el enemigo no puede desbaratar estas cosas tan sencillas, estos gestos tan sencillos. Y entender que si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Un principio importante de la fraternidad que tienen que entender nuestros hijos. La pregunta es, ¿nuestros hijos entienden esto de la Eucaristía? ¿Entienden esto de la fraternidad? ¿Entienden esto del bautismo? ¿Entienden que somos un solo cuerpo? ¿Que somos un solo pan? ¿Que a través de la Eucaristía fortalecemos este vínculo bautismal? ¿Entendemos que somos uno en Cristo, hijos del Padre? Estas ideas fueron tomadas de la introducción del Papa Francisco a este encuentro. Y ya el documento preparativo, pues hace alusión a un montón de temas que voy a ir desarrollando. Por supuesto, al numeral 254 de Fratelli Tutti, que dice que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestros hermanos. Más allá de ideas, de lengua, de cultura y de religión. Que tenemos que ser como el óleo de la misericordia de Dios que cura las heridas, los errores, las incomprensiones, las controversias. El ser parte de Cristo y la Eucaristía nos da esa gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre, frase de Fratelli Tutti, a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Hoy, hermanas y hermanos, mientras hago este programa, hay misiles en el aire, impensables. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno se queda como diciendo, ¿qué pasó? Se nos borró la memoria histórica. ¿Será que nuestros jóvenes no saben nada de las guerras mundiales? No lo han ni enseñado ahora en las escuelas y en los colegios. ¿Cómo? Y claro, si no conocen la historia, pues la vamos a repetir. Nosotros como comunidad de creyentes tenemos una vocación divina. Estamos llamados a fundar relaciones humanas en el amor a nuestros hermanos, en relaciones fraternas. Y esto debe ser signo de esperanza, desgraciadamente, para un mundo que está fragmentado. Y tenemos que sanar esas heridas. Mateo 23.8 dice el documento, nos explica que ustedes son todos hermanos. Este ser todos hermanos lo entenderán nuestros hijos cuando van a la escuela, al kinder. Educamos en esa línea. Si se pelean, corregimos a nuestros hijos diciéndoles, era tu hermano al que golpeaste. Estamos en la misma barca, hermanas y hermanos. Todos estamos frágiles en este mundo de hoy. Hay mucha desorientación y todos nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que remar juntos en esta misma barca. Estamos todos juntos, unidos. Y aquí el tema eucarístico y el bautismo. Del costado traspasado de Cristo en la cruz brotó sangre y agua. Nos dice San Juan en el capítulo 19, versículo 34. Esta sangre y esta agua son los signos del bautismo y de la eucaristía, que son la fuente y cumple de nuestra iglesia. Hemos explicado esto a nuestros hijos. La relación entre Cristo en la cruz y esa sangre y esa agua entre la misa o vamos a misa por cumplir. ¿Qué es la eucaristía? Y en la eucaristía tenemos que sorprendernos porque hay un misterio pascual. Y por eso se escogió Ecuador como el lugar por la devoción al santísimo corazón de Jesús. Pablo VI, dice el documento, afirmó, deseamos que a través de una participación más intensa en el sacramento del altar, se honre el corazón de Jesús, cuyo don más grande es precisamente la eucaristía. A veces vemos este mundo con una mirada negativa. Y el documento nos recuerda que Dios no ha sido ni sordo ni indiferente. Que en la plenitud de los tiempos Dios Padre nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Que se ofreció libremente en la cruz por la redención de nosotros. O sea, tomó nuestro lugar en la cruz venciendo el pecado y la muerte. Y no solo eso, se hizo pan y pastor de nuestra vida. Cristo es el pan de Dios que nos hermana y reconcilia para que todo aquel que camina con nosotros deje de ser un extraño en el camino y sea reconocido como prójimo y compañero de viaje. Nuestros hijos ven a sus amigas, amigos, compañeros, a los de la otra clase, a los del otro colegio como extraños o como hermanas y hermanos. Si vamos por la calle, si vamos a un centro comercial, los que están ahí son extraños o son hermanas y hermanos. Es muy bonito el gesto que hizo el Papa Francisco cuando firma el documento de Fratelli Tutti en la tumba de Francisco de Asís. Él se llama el Papa Francisco. El Papa Bergoglio se puso el nombre de Francisco por Francisco de Asís, que es el ejemplo más claro de fraternidad. Y siempre, siempre está esta pregunta. Recuerdan en el Génesis cuando Caín mata a Abel y en Génesis 4.9 Dios le pregunta, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y esta pregunta nos las hace hoy el Señor a través de este congreso eucarístico, a toda la iglesia, a toda la humanidad, a nosotros padres de familia, a nuestros hijos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa persona que está en la esquina de la calle. Voy a compartirles una canción que habla de Juanito y Doña Clemencia. Son dos nombres ficticios que le puse a dos personas reales. En estos momentos recuerdo con mucho cariño. Juanito era un mendigo que camino a mi trabajo. Yo dejaba el carro como 300 metros de distancia de mi oficina y ahí siempre estaba. Siempre me pedía plata o algo. Y Doña Clemencia me la encontraba en las gradas de la catedral y yo iba a rezar ahí, a ver el Santísimo, a estar un rato con el Señor. Y me sentaba con ella en las gradas a hablar. Ya los dos fallecieron. Y les compuse esta canción porque creo que en la mirada de estas personas que están en la calle está el rostro de Jesús y puede ser que no lo veamos, pero ahí está, ahí está. El evangelio es claro, claro, claro. Y la pregunta es, ¿nuestros hijos ven el rostro de Jesús en el necesitado? Tenemos que abrir nuestro corazón. Ojalá que este programa lo compartamos y lo discutamos como matrimonio, ¿verdad? Es un tema importante de discusión de pareja, de diálogo afectivo en el matrimonio. Es un programa importante para compartir en los grupos de matrimonios. El tema de la fraternidad. Mi hija un día de estos me dio unas bolsitas que contienen un fresco, unas galletas, varias bolsitas que las ando en el carro. A veces uno se queda con la pregunta de si el darle plata a estas personas que están en la calle promueve las drogas. Y entonces esta idea de llevar unas bolsitas con algo de comer, mira, todos me han agradecido. Todos me han agradecido. Mira, no tengo efectivo, pero no sé si querés un juguito. No sé si querés algo de comer. Hay que saberlo dar para no humillar, ¿verdad? Los dejo con esta canción y regresamos con unas recomendaciones para nuestros hijos para ver si nos pueden ayudar a mejorar esto del individualismo y del egoísmo. Que el Señor lo bendiga, mi hijito Fueron las palabras de Don Juanito El viejo mendigo del barrio donde yo trabajo Que el Señor lo bendiga, mi hijito Me dijo también Doña Clemencia La señora que está siempre en las gradas de aquella iglesia Ambos en el brillo de sus ojos delata Al rostro de Jesús Que el Señor lo bendiga, mi hijito Es la voz del Señor Muchas gracias, mendigo Por tu bendición Que el Señor lo bendiga, mi hijito Me dijo también Doña Clemencia La señora que está siempre en las gradas de aquella iglesia Ambos en el brillo de sus ojos delata El rostro de Jesús Que el Señor lo bendiga, mi hijito Es la voz del Señor Muchas gracias, mendigo Por tu bendición Santificarnos en pareja Gracias hermanas y hermanos por su sintonía Estamos trabajando el tema del egoísmo, del individualismo Versus la fraternidad Gracias al Congreso Mundial de la Eucaristía en Ecuador En el mes de septiembre del 2024 Al final del documento hay una oración Termina el documento Este es el último pedacito de la oración No la voy a leer toda Los invito a ir a ella Perdona Señor mis egoísmos La ternura que no se transparenta Mi afrontado dolor que aún siendo mío Eres tú quien lo asume en el madero Discreta presencia Tú en pan y vino Ayúdanos tú Señor a ser iglesia En sinudar camino siempre hermanos Y ya sin odios, egoísmos ni rencores Saborear íntima paz de diálogo y amores Tu bálsamo que sana las heridas Las heridas del mundo que a ti claman Es un par de versos de esa oración Es más larga, muy poética Pero entendemos esa presencia real en el pan y el vino Entendemos que nuestro dolor Nuestras heridas Se sanan En esa cruz del Señor La sanó el Señor en esa cruz Y cada misa Actualiza la pasión y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo La Eucaristía es sanación Para el mundo herido En la fraternidad Yo en las comunidades Que me invitan he estado tratando De tocar el tema de la sanación Yo no soy No tengo dones de sanación Ni nada de eso Pero trato de explicar el tema De irnos a nuestra historia Con una mirada de Jesús Y tomar esas heridas Y llevarlas a la misa Y ahí se da la sanación Después de cantar Y de tratar de que el público Logre llegar al sótano de su corazón A través de la música A través de imágenes Les digo bueno Vayan al Santísimo Y frente a Él Escriban una nota Y dejen las heridas ahí Y eso es sanador Este congreso lo afirma La Eucaristía es sanación Para el mundo herido En la fraternidad Ahí donde el pecado Nos hizo desconocernos Como hermanos Y nos puso en relación De oposición y rivalidad La Eucaristía Nos hace sentarnos A la misma mesa Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Como hijos de un mismo Padre Y por lo mismo Hermanos entre todos Esto es lo que Hemos venido repitiendo Y repitiendo Y la oración Del Padre Nuestro Es una oración De comunión Donde decimos Abba papito Y en la última cena Que es Lo que anticipa La pasión Está el lavatorio De los pies San Juan Pablo II En un documento Sobre la Eucaristía Lo explicaba La Eucaristía No es sólo La actualización De la muerte Y la resurrección Sino es la actualización De la pasión Y dentro de la pasión Está el camino De la cruz Está El que le ayudó A llevar La cruz A Jesús El Sirineo Está el lavatorio De los pies Está el momento En donde Jesús nos entrega A su madre Todo esto compone La pasión De nuestro Señor Y el lavatorio De los pies Es demasiado importante Y tenemos que vivir Ese lavatorio De los pies Entonces Termino Termino Pues con algunos consejos Para nuestros hijos Estos consejos Pues ya no No están en el congreso Pero son obvios ¿Verdad? Son sacados De lo que he dicho ¿Verdad? Obviamente Son como cosas obvias Pero que vale la pena Como escribirlas Y tenerlas claras Si queremos Lograr Que nuestros hijos Tengan Esa fraternidad Pues tenemos que darle Un ejemplo Nuestro testimonio Nuestra coherencia Es importante Porque los niños Son como esponjas Que observan A sus papás Si les mostramos Actitudes De fraternidad Y generosidad En nuestras acciones Diarias ¿Verdad? Ellos Van a Imitarlas Esto incluye Compartir Ayudar a los demás Mostrar empatía Número dos Educación En valores El respeto La solidaridad La compasión Explicarlos Sentarnos con ellos Una vez por semana Tomar un valor Y trabajarlo Y que todos Traigan Depende de las edades Ejercicios Sobre respeto Sobre solidaridad Hablar de que los valores Son importantes Fomentar la empatía Cómo lograr Que nuestros hijos Se pongan En el lugar De los demás Que estén observando Observando Los compañeros En la escuela En el colegio Si alguien Tiene una necesidad Que se den cuenta Que nos digan Y nosotros Ayudarle al amiguito Podemos Hacer juegos Provocar Que nos cuenten Historias Estar con ellos Tiempo de calidad Lograr Detectar A través De nuestros hijos El cómo se sienten Sus amigos Sus amigas Tenemos que participar En actividades Comunitarias El voluntariado De Radio María Por ejemplo Cuando hay Ágapes En las parroquias En su iglesia Temas sociales Que beneficien A la comunidad Estar ahí con ellos Proyectos de servicio Que tengan Un impacto positivo Explicar Que somos Uno En Cristo Hijos del Padre Aunque seamos Diferentes Lo importante Es respetar Las personas Diferentes Las culturas Diferentes Las religiones Diferentes El conocer La historia No juzgar A los demás Y hay que Hay que hacer Que nuestros hijos Sean más cultos Tienen que leer Ver películas Que dejen Mensajes positivos Con ellos O sea No podemos Educar A nuestros hijos Si no hacemos Reflexión Y diálogo Con ellos Si no los hacemos Sentir Como los demás Hacer trabajo En equipo En nuestra propia casa Con amigos Enseñarles a colaborar Todo esto Hace que Vayan Reconociendo Los actos De fraternidad Y podemos Recompensarlos De alguna manera Cuando Nuestros hijos Hagan alguna De estas cosas Sobre la fraternidad Pues Regalarles Un helado Lo que usted guste Hermana y hermano Ay mamá María Ayúdanos A tomar en serio Este congreso Eucarístico Mundial Es Tu hijo El que nos habla A través del congreso Y este mensaje Sobre la fraternidad Tiene que calar En nuestros corazones Como padres de familia Te pedimos Que nos ayudes Consagrándonos A ti Lo hacemos Pidiéndote Que podamos ser Uno En ti Mamá María Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco Del todo a ti Y en prueba de mi Fidel afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Madre de bondad Guárdame Defiéndeme Y utilízame Como instrumento Y posesión tuya Amén Gracias hermanas y hermanos Por estar en sintonía De su radio Radio María No cambie de estación Y le ruego Que rece Por todos los voluntarios Por los colaboradores Los donadores Que rece Por los conductores De programa Que rece Por toda la familia De Radio María Mundial Gracias De corazón Gracias Santificarnos Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero De la santidad matrimonial Próximamente Otro podcast Bajo la conducción De Tony Gassel